Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Estados Unidos. Yo soy Robs y tenemos que hablar del avance con lo que veremos el día domingo y lo que vemos en el capítulo de hoy. Pues comencemos por el avance, que es lo más emocionante. Concentración entre galma y corazón, hablemos de exatlón. Y es que en el avance pudimos ver que tendremos domingo de eliminación en el circuito amarillo, circuito con tiro final de pelotas en catapulta. Y es que nadie quiere irse a la competencia, donde por parte de azules tendremos como factores a Pantera y Tabo, los dos atletas azules que estuvieron más constantes el día de hoy. Mientras que por el lado de rojos tendremos a Nati, Javier y Palafox haciendo puntos importantes para los famosos. Donde de acuerdo al spoiler que hemos conocido desde hace unos días, de acuerdo a lo que se está rumorando en redes sociales, los azules podrán estar perdiendo y posteriormente Raquel iría a duelo de eliminación contra Claudia Ramos. Y Raquel podrá estar abandonando la competencia amigos. Siendo injusto ya que por rendimiento tendrá que haber ido Ana Chacón, pero pues al estar lesionada y como lo han manejado en la competencia en esta temporada, pues no va a competir y es algo que no le gustó mucho a los seguidores del programa. Donde tendremos seguramente una competencia muy cerrada como el día de hoy, con una diferencia en el marcador de 1 a 3 puntos. Y donde rojos van motivados por la victoria del día de hoy y los azules no quieren irse. Pero lo más seguro es que se despidan de un atleta el domingo. Ahora que el día de hoy amigos tendremos duelo por nada más y nada menos que una fiesta temática, donde cada estrella contendría una década, 60, 70 y 80. Y ya van 3 días que nos ocultan porque se estaría jugando, es algo que no es mucho al agrado de los seguidores por cierto. Y donde continuamos con los mismos lesionados, Mac, Viviana, César, Ana Parra y Ana Chacón, también conocida como la cededora oficial de puntos a los famosos. Y donde una vez iniciada la competencia, estuvo muy bien para los contendientes, ya que consiguieron 3 puntos consecutivos, pero luego vendrían los rojos y sacarían 3 tantos consecutivos a manos de Natty, Jacobo y Showtime. Hasta que vino el duelo clásico entre mujeres, Pantera y Palafox, sacando de mí su primera victoria del día. Donde por cierto Natty está imparable amigos, sacó 2 puntos a los azules, uno a Claudia y otro a Raquel alias la Poderosa. Y si hablamos de Poderosa, también Nicoló y Brilló amigos, al sacarle punto a la Pantera. Y es que Viviana seguro le dio consejos para ganarle a la Pantera amigos. Donde por otro lado, Beltre estuvo cediendo 2 puntos a los azules, al igual que Palafox, algo raro ya que son de los mejores atletas de los rojos. Mientras que Javier y Kelvin se mantienen con un rendimiento al 50%, dos pasadas, una victoria y una derrota. Donde algo a destacar es que la Pantera estuvo pasando en muchas ocasiones amigos, esperemos que no sufra de desgaste en algún punto de la competencia. Sacó 2 de 3 victorias, mientras que Raquel también tuvo 3 pasadas, pero dos derrotas y una sola victoria. Finalmente Claudia, el terror pero de los azules, tuvo el mismo rendimiento que Pantera. 3 pasadas, 2 ganadas y una derrota. Mientras que Javier sacó puntería perfecta en un punto amigos, 500 dólares directo a su bolsillo. Y es de hecho el único que le he visto hacer tiros perfectos, al menos en esta temporada, es el primero que se lleva este beneficio. Y finalmente Claudia Ramos sacó el relevo para los contendientes, pero Showtime y Palafox sacaron el juego en el circuito de velocidad amigos. Y con ello la fiesta temática. Los azules no pudieron continuar con la racha, pero como les comenté ayer tendremos un marcador muy cerrado. Una diferencia de un solo punto. Aplausos a los famosos. Y por cierto, Nicole y Viviana se vean súper bonitas, ambientadas en la fiesta. Felicidades. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? No se olviden de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma YouTube les avise cada que publica un nuevo video desde su canal, Madison de Estados Unidos. Asimismo, si me pudiera apoyar con un like al video, Frederick se los agradecerá. Y pues nada amigos, concentración y entrega en mi corazón, y hasta la próxima con otro video en las tierras del Hexatlón. Adiós. 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 Adiós.